Oye, que haciendo la investigación, también descubrí que te gusta más que te digan Ana, ¿no? Sí, o sea, bueno, creo que ya estoy haciendo las paces con Karen otra vez. Ok. Pero, o sea, ¿toda tu familia te dice Ana desde chiquita? No, solo muy, o sea, como que, o son Team Karen o Team Ana, como que de repente, no sé, yo creo que les vibra más ese nombre o... Creo que está perfecta, ¿no? Porque sientes como que no, así, Karen no te... No, es que yo creo que Karen, pues al ser Karen Polinesia, como que es un nombre que, pues ya se volvió como este nombre más artístico, ¿no? Como más... Entonces siento que cuando no estoy en esa parte, siento que me dicen Karen, como digo, no, 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 es que... Es como el personaje. Ajá, es como mi parte artística, mi personaje. Entonces, como que prefiero... No, dime Ana, porque si no me confundo. Ah, sí, no, sobre todo con la... Me transformo. Me transformo. Te tengo que hacer con amigos cercanos, ¿no? Sí, siento raro que me digan Karen. Ay, qué chistoso. Cuando la verdad es con mis amigos. O sea, mis amigos normalmente me dicen Ana. Y mi papá, pues me dice Anita. Entonces, como que siempre ha sido así. Entonces, para adentro soy Ana y hacia afuera soy Karen. Y si has logrado... Digo, vamos a hablar de cine, ya sé, amigos, no te preocupes, ¿no? Pero, ¿tú sientes que sí has logrado diferenciar el personaje a la persona en tu cotidianidad? Guau, creo que... De hecho, estoy como en un proceso, el cual yo creo que pasé como de un proceso de desfragmentación. Muy, muy cañón. Porque, pues, yo inicié siendo yo. O sea, y pues poco a poco se fue construyendo un personaje. Y después decir, o sea, como espera, o sea, es como de un personaje. Y después decir, pero es que yo lo inicié, viene muy desde el centro de mí. Claro. Entonces, como que llego a cuestionarme como mucho existencialismo en esa parte. Porque sí, digo, es que si lo trato como personaje, entonces, ¿dónde quedan mis emociones y mis sentimientos para poder expresarlo, no? Y una vez una persona, es un curador de arte que me dijo algo muy sabio, me dijo, usa a Karen Polinesia como herramienta. Ok. Entonces, sí, estoy como en ese proceso de poder separarlo de mí para que no, pues, realmente no influya en mis decisiones personales y de vida. Pero sí está muy difícil. Pues sí, porque inició siendo yo. Sí, ajá, eres tú. Claro, o sea, no es como que de pronto, como los actores, ¿no? Por decir que por un momento, por tres meses, se convierten completamente en un personaje. Y aunque hay actores del método, como Jared Leto, que es de los más conocidos, que le manda ratas a sus compañeros ahí en Onda Guazón, pues aún así corta el proyecto y ellos se convierten de regreso en Jared Leto o en Anne Hathaway, ¿no? Pero quizá como creador de contenido que justo creo que parte de la esencia de la cual la gente ha sido muy agradecida es que eres tú, ¿no? Es natural. Es que son ellos, o sea, no es Anne Hathaway. Es, bueno, Ana Karen, o es Leslie, son ellos hablándome. Pero ahí empieza esa transición extraña a tú convertirte en la pantalla también, como en ese personaje, ¿no? Sí, totalmente. Porque luego me dicen, no, es que eres muy seria, ¿no? Por ejemplo, ahorita estoy súper tranquila. O sea, así estoy como tranquila, pero normalmente cuando yo prendemos la cámara, la energía sube a un nivel muy alto. Realmente sí hay una transformación y una adaptación, ¿sabes? Es de la persona. Entonces, porque lo dicen, no, es que eres muy seria. Creí que eras como en los videos. Es como, o sea, si yo mantuviera esa energía todo el tiempo, yo creo que me agotaría muy rápido, ¿no? Entonces sí es complicado. O sea, creo que estás tocando un tema bastante complicado para los creadores de contenido porque inician siendo, pues, uno mismo, ¿no? Pero mientras vas creciendo, sobre todo mientras vas creando también conceptos, un personaje, pues, se va transformando, ¿no? Y yo creo que ahí es decisión de cada uno, pues, si quieres seguir siendo uno mismo o ya transformarlo en un personaje. Está cañón. Sí, está muy fuerte y muy interesante. Creo que da quizá unos 10 años ya que, digo, ahorita, por ejemplo, está el documental de Selena Gomez que acaba de salir en Apple TV Plus, que justo habla como de todo lo que batalla, ¿no? En esta parte detrás de escenas de ser un artista. ¿Y qué es algo que tocan también en tu documental? En el documental de Disney Plus también tocan esta parte, pues, de la presión social, del hate, etcétera. Pero quizá cuando ya todo esto de YouTube haya pasado o esté más establecido, sería interesante como recuperar esos testimonios, ¿no? De la gente, cómo fue esa transición de iniciar en YouTube y convertirse en una celebridad y como todo lo que han tenido que lidiar con, no personalmente. Claro, yo creo que nosotros utilizamos el documental para poder expresar eso porque es muy difícil expresarlo. O sea, llevamos 11 años haciendo contenido y de repente decir, oigan, abrir un video y salir llorando. O sea, no es algo que haríamos nosotros en nuestros contenidos, sobre todo porque nuestros contenidos van dirigidos para que generen alegría en la gente, o sea, para que la gente esté alegre. Entonces, el que me vean llorar, pues, no quiero como transmitirles, o sea, como sentimientos y emociones, pues, tan negativas. Entonces, creo que el trabajo, el trabajarlo como en un documental, el poderse abrir de esa manera en entrevistas también, poder tocar estos temas, son otros foros, los cuales, pues, tienen otro enfoque. Entonces, al tener otro enfoque, pues, uno tiene la capacidad de poderse abrir desde otra perspectiva, ¿no? Entonces, así es como que hemos podido contar un poquito más como que hay el detrás, ¿no? Pero no, no lo haríamos en nuestros videos porque están dirigidos para la alegría. Para entretener. Oye, algo que me da mucho la atención, y no sé que tanta gente te lo ha preguntado y me encanta que estés por eso en este espacio hablando de cine con... ¿Te gustan mucho las películas? Eso sí lo tengo presente. ¿Hiciste doblaje? Ah, ya me acordé, pues, fue la primera vez que te entrevisté. Ahí nos conocimos exactamente. Y al final, digo, sé que fueron más Rafa y Leslie los que comenzaron con el contenido y grabando, etcétera. Pero para agarrar una cámara y hacer un video, obviamente la referencia es lo que tú ves en la televisión y lo que ves en el cine, ¿no? O sea, ya existe como que esta idea previa de, ah, contar una historia, ah, grabar, ah, editar. Entonces, imagino que ustedes, chiquitos, vean un montón de películas o vean un montón de cosas en la televisión. Pues sí, la verdad es que recuerdo que, pues, de hecho, en el documental sale Cómo Iniciamos. Ajá. Nosotros, y mi papá tenía una cámara, de estas cámaras, donde los cassettes eran como de ese tamaño, no me acuerdo, creo que es VGA, no recuerdo. Sí, son VGA. VGA. Que venden en Sanborns. Y ahí la tenía porque a él le encantaba grabarnos. O sea, para él era como una forma de, pues, como inmortalizar nuestra niñez. Sí, en registrar. En registrarlo. Entonces, mi papá era el papá que siempre tenía la cámara en las fiestas, en los eventos familiares. Era el señor de la cámara. Era el señor de la cámara. Entonces, pues, nos llamaba mucho la atención. Entonces, cuando se iban mis papás a algún evento, a una fiesta, a alguna reunión, nosotros agarrábamos la cámara. Y era, ¡eh, la cámara! Y entonces, ya la grabábamos. Y me acuerdo que hacíamos videoclips musicales, hacíamos series de terror, hacíamos películas de misterio, de suspenso, de magia. Porque en ese momento, mi hermano estaba obsesionado con Harry Potter y el señor de los anillos. Y entonces, era como, ¡sí! Hacamos un bosque y te pintamos de dorado. Y yo, ¡sí! Y era, ¿sabéis? Y era como, ¡claro! Era, era... Bien avanzado en la temática. Era muy, muy impresionante el mundo que nos creábamos al jugar y poder usarlo y grabar con la cámara. Entonces, nuestra edición era a través de pausa, o sea, de stop y volver a grabar. Sí, claro. Entonces, era nuestra edición. Ahí mismo, en la cámara, generábamos nuestra edición. Sí. Y entonces, pues, era como, no, es que se nos pasó la escena. Entonces, teníamos que regresar tantito, cortar, y otras, regrabar encima. Entonces, era nuestra edición. Era como súper así. Sí, súper casera, ¿no? Súper casera. Y así empezamos, yo creo, o sea, es como fue el génesis, ¿no? O sea, el génesis de todo lo que hacemos. Y, pues, empezó todo como un juego, o sea, como esto que hacemos ahora. Y, pues, jamás nos íbamos a imaginar que, no sé, como 15 años después íbamos a andar haciéndolo de verdad. 15 años. Que el tema también de la dirección de tu vida musical me interesa mucho. Que está... De despertar. Está padrísimo. Sí. Y, pero antes de eso, necesito preguntar, ¿qué casa de Howard Ceres? Ay, yo la verdad es que hacía los test. Ajá. Y yo quería salir de Slytherin, pero salía Gryffindor. ¿Quería salir de Slytherin? ¿Por qué? Pues, quiero ser los de Slytherin. Pero los de Slytherin son malos. Pero está padre. Alguien tiene que lidiar con esas cosas. Aquí todavía había apostado que era Revenclaw. Pero falló. No, no, me salía, siempre me salía Gryffindor y yo, chi. Y yo no, y Rafa quería ser Gryffindor y él le salía, creo que, creo que Revenclaw. Sí, sí, se veía muy Revenclaw. Y entonces decían, no, ¿por qué a ti te sale Gryffindor? Yo no sé, yo quiero ser Slytherin. Y pues, realmente a mí me gusta mucho Slytherin porque es como, son como más darks, como más oscuros que, pues considero que es necesario, ¿no? O sea, siempre tener eso. Entonces, ya mis hermanos son como súper alegres, súper, súper amigas. Estras, con Dracón Malfoy. Alguien necesita, necesitamos este contrapeso. Entonces, pero sí, yo creo que Slytherin escogería. Ay, pero bueno, si tu corazón está en Slytherin, está bien. Tú puedes ir proclamando por la vida, soy Slytherin en ella. Sí, así como sí. Tú y en el quiz siempre me sales Slytherin. Además, yo creo que es más bien como, pues porque los protagonistas sean de Gryffindor. Pero si hicieran una película, bueno, las películas nuevas, pues ya te das cuenta que. Esos son Hufflepuff. Que Slytherin. No, pero, o sea, siempre los malos, ¿no? Los eligen, pero pues creo que ya con muchas películas, pues ha demostrado que también depende de la perspectiva, ¿no? No, si son malos. Tanos. Es que la verdad es que yo no soy maléfica, que han querido como revertir. Sí, revertir como toda esa parte. ¿Te gusta a ti eso? Que a los villanos, o sea, de pronto que conoces un villano que ha sido el villano toda la vida y de pronto le dan un giro de qué, pero deja, Cruella, por ejemplo. Ok. Me encanta. O sea, yo creo que por eso a mí mi personaje favorito de Harry Potter es Snape. Así es. O sea, es para mí una gran construcción del personaje y el que siempre odiaste, pues terminó siendo el bueno, ¿no? Yo estaba enamorada de Snape de niña. Sí, o sea, y es que muchas veces uno no sabe, pues a veces la maldad, que no me gusta llamarlo así, sino como que la parte oscura trae mucho dolor, ¿no? Y hay mucho dolor y entonces uno luego no es empático con esos dolores y pues simplemente juzgamos de, ay, es que eres así, ¿no? Eres antipático, eres así. Entonces como que sí me gusta ver siempre como la luz en la oscuridad. Escucha este podcast en todas las plataformas de podcast. Aquí te dejo con un par de pláticas más para disfrutar y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para formar parte de esta comunidad cinefila.